bueno bienvenidos amigos suscriptores a un nuevo día por acá estamos pues nuevamente me acercado por acá como pueden ver estamos acá en casa pues de noemi estamos llegando por acá quiero ver en que pues hallamos aquí a noemi esperamos que a cada uno de ustedes pues les guste nuestros vídeos ahí que estamos en este momento pues llevando a cabo y por acá como pueden ver por aquí me encuentro buenos días qué tal cómo están para que andamos caminando un ratito quería ver qué es lo que están haciendo ustedes hombre mire pero qué oficiosa la holga buenos días bien bien por aquí miren y fíjense que aquí sorprendiendo las por aquí con las cámaras hoy este día yo ya te hablaba alguien pensé que salvo un vendedor andaba así pensé yo que es un choricero no sé así no sé así don will es que en la mañana viene gente a vender hay pán no yo sé yo sé es un callejón para vender pan a ver chorizos porque cualquier cosa de cualquier cosa para vender pero mira ahora la sorpresa pues fue de que yo llegué por aquí me sorprendió mire y esta es tarea que todas las mañanas la hacen sí o no no comen desayuno así todos los días no a veces no salimos temprano cuando salimos a trabajar temprano este sólo tomamos una tacita de café y un pancito galletita que tengamos y nos vamos y la holga que tal holga como esto esté para cocinar como así como es de lista para cocinar cuando yo a mí me gusta cocinar pero escuchando música y por eso es que yo no pero ahorita no tenía música porque está muy de mañana y el niño asusta a la vecindad ahí está ahí también hay veces el niño está dormido y ya con una gran bulla me lo despiertan no porque no me gusta hacer oficio pero bailando ya que a usted le gusta hacer oficio pero con la con la música la chapa que vibra no me diga que usted ya está confundiendo conmigo ya que lo está pasando pues mire va que le digo que han sido sorpresas grandes las imagina que viéndome aquí en frente y no me ha visto quién es el que ha venido mire holga yo creo que está está todavía dormida de todo a mí no con la chapa que vibra me dijo usted porque no pues fíjese que sí un día de estos venía yo por aquí y estaba viendo de que de que andaba por eso por eso yo quise llegarles de sorpresa y ver si la llevaba bailando pero hoy no la lleve bailando no pero a mí me gusta hacer eso porque me motiva más y siento que hasta más buena me queda la comida ah de verdad andando contenta o sea le queda con sabor a música la comida ah pues si no es que ande enojada o triste porque a mí la comida no me queda bien bueno un poco salada así porque tantas lágrimas que le echa bueno y llora pues usted si la cebolla me hace llorar y yo pensaba lo contrario yo pensaba que ella lloraba cuando oía música esa canción de ella que la mencionaba de la llorona ya la he escuchado no no sé a mí me gusta a ver dice este no sé usted dice llorona ah si dice ah no sé no viera que bonita la saque o sea en otras palabras dice mire en otras palabras dice no sé si te olvide o como dice no dice llorona pero la sacan en una caricatura ay llorona ay llorona llorona no sé qué dice pero es que si es bonita mire y que es lo que van a hacer de desayuno que veo que están preparando huevitos picados ese es el desayuno típico de nosotros unos huevitos picados con queso y si hay frijolitos acompañándonos ahí y hoy hay frijoles o no no sé no hay frijolitos ahorita solo así sería con huevitos pero eso no lo hace y requecón con que fíjese que cuando yo estaba en la casa que estaba de cipote con que desayunamos con pura tortillita tostada y café y eso era el desayuno mire don will si esa es la comida más sabrosa que hay que uno dore una tortilla en la bracita le agarre el puñite sal y una taza de café y diga uno a que vuelve saludable en vez que usted agarre un poco de grasa digamos con comida con grasa buena mañana porque el estómago estaba así es malo no hay algo de lo más importante de que comer según una tortilla pues no importa con la pobreza que sea pero que sea en amor y armonía con la familia pues es lo mejor eso le digo yo a mis hijos don Ramón porque yo tengo uno que uno yo tengo uno que es rebelde y uno que no de los varones de los más grandes y cuál de ellos salió a usted no fíjense que el más grande porque a mí me criaron en una situación de que yo hasta ojustes comida de con que pero entonces tengo el más grande que él mami me quede comer mire a veces solo frijolitos ay no güey solo frijolitos hay frijolitos mi amor y él conforme vaya dice él agarra sus platos de frijol y sus tortillas y ya tranquilo en cambio el otro no mami que hay de comida y a veces hay algo bueno es decir ay no yo eso no quiero mejor no como hijo le dije yo dele gracias a Dios que tiene la tortilla y aunque sea el coquero frijolito porque hay familia que esas familias añoran tener algo desean tener su platito ahí de comidita que tendrán que hacer frijolitos para comer que te están cayendo el agua ah o sea que ahora están estirando agua para acá usted es que si encienden la bomba ya y después si don Willy la verdad yo le digo a mis hijos a veces tenemos para los frijoles a veces no pero yo quiero más felicidad es estar que todos estemos reunidos disfrutando de aquella tortilla ajá porque yo le digo tanto que le he dicho a Olga que ella está grande yo le digo de que le sirve hija que usted tenga un gran baquete en la mesa si tal vez está amargada por dentro tiene un odio por aquella persona usted no está comiendo a gusto aquella comida le está cayendo pesada porque como usted no tiene no tiene paz en su corazón así es pero en cambio usted tiene que hacer unos puñitos un peite queso un huevito un plato usted sabe que esa comida la está disfrutando porque está con la gente que usted quiere si cabal fíjese que a veces la armonía a veces se va perdiendo poco a poco porque incluso yo me acuerdo que antes nosotros cuando estábamos en la casa pues este incluso a veces lo hacemos también en la casa solo que hoy con eso los trabajos y todo uno a veces se trastorna un poco los horarios y tantas cosas no porque uno comerse un desayuno en armonía con toda la familia reunidos en la mesa eso es lo más bonito que hay que los hijos estén a la par de uno que uno platica con ellos desayuna feliz que a veces ellos le quieren contar algo a uno y uno quiere tiempo y le dice bueno ahorita es hora que usted puede contar o tienen alguna pregunta que hacerle a uno porque a veces los hijos tienen muchas dudas bueno yo que soy madre de cuatro hijos bueno el tierno pues ahorita está tierno todavía no le puede preguntar cosas aunque bien aquel día vi que le estaba preguntando cosas a usted vi que le dijo chiche chiche él tiene diez meses va a tener diez meses pero la verdad los otros grandes que tengo pues yo a veces les digo cuando les pasa algo en cambio a Olga le digo ves que tenés nada nada y tal vez está llorando tal vez se está quejando di algo Olga que tenés nada le digo yo nunca tiene nada así porque el problema es que ustedes solo se están ahogando por dentro y no pueden quieran o no don Will sea uno de madre bueno o malo pues ellos tienen que confiar en uno porque para eso está uno así es para eso uno los regaña y si hay necesidad que le está un hinchazo pero a veces no es porque uno lo odia sino que es para que se enderecen y sigan buen camino así es y vean y vean porque hasta Olga ya tiene sus años le digo yo hija si usted fracasa una vez levántese y siga adelante que la vida no se acaba hasta que Diosito nos permite porque es el único que nos puede y a veces a veces no es la oportunidad que a veces espera un padre o una madre para poder dialogar con los hijos estando reunidos en una mesa comiendo algo tomando un café un refrigerio porque lo digo porque a veces a mí me ha pasado pero también a veces estamos ahí tal vez reunidos y de repente yo salgo contándoles alguna pasada a ellos algún chiste y mire bonito se convive así de esa manera eso es lo más bonito que hay porque uno de madre se siente bien que los hijos lo escuchen y uno escucha a los hijos porque a veces hay padres que no se reúne con los hijos no le da un tiempo siquiera una media hora a los hijos yo solo soy yo yo le tengo el cargo de los tres pero yo le digo al más grande él va a tener 14 años 14 años ya hoy en diciembre cumple 14 años yo le digo hijo cuando le pase algo díganmelo a mí no se lo va a decir a otra persona porque otra persona lo que puede saber hay malos consejos a usted o a mi mami o a yo a usted también mire y a ella cree que le pueden decir también no estaría bien más como hija como hermana mayor si verdad el día que yo falte pues ella será cargo de ella ella tiene que ser de cargo entonces la verdad aquí vamos y allí saludando a todos los amigos fieles que son a nosotros saluditos saluditos a todas aquellas personas de que dicen me encanta lo que ustedes hacen me encanta un saludo a todos los que la vieron ahora buena mañana aquí hasta hasta equivocándose con mi nombre y todo porque ahora mire pues ahora la vine a sorprender completamente bueno y ahora yo sé que pues este día es de muchas labores para ustedes y esperamos pues ahí así de que les pido ahí a los amigos suscriptores que no se pierdan estos bonitos videos pues vamos a ir estar muy pendientes mientras el desayuno está pues yo los voy dejando en un momento nos vemos en un próximo video chau